No hay agua por el foco, no. No, ojo, esa estera está llena yo a ver de usted, pero la estera yo a ver de usted, como que recibió esta muestra. ¿Es un alcohol? Es el cual es mi amigo Tiberio. ¿Qué me va a ayudar? En la ropa primera vez que le he hecho un año. Por favor, ¿y qué te sabemos si querían? Nos va a atrapar, ¿no? ¿Dónde tienes trabajo? ¿Dónde le hagas? Sí, como un alcohol. Es que no tenemos tiempo. ¿Más lo necesita? Chiquito, ¿por qué se hace que existes? Si me paga, vente a la casa. Yo lo hago, ¿no? Si me va a preguntar si no va a estar. Ah, sí, bien. Entonces, es para gastar por otro lado. A los dos lados. Ah, ok, ok. Y no puedo creerlo. Cuando mis ganas se adoraron en la cortina, ¿saben quién me ayudó? ¿Qué es el gato malvado? ¿Quién los salvó? ¿Pero qué es el gato malvado? ¿Qué es el gato malvado? ¿Estamos hablando de quién los salvó? ¿Qué más? ¿Decíamos que ir a salvarnos? ¿Quién ha salvado más? ¿Quién ha salvado más? ¿Quién era más? ¿Eres un loco al?